El 23 de febrero del año 2010, Brasken e IDESA firmaron un contrato de suministro de materia prima con petróleos mexicanos. Nos referimos al etano. De esta manera iniciaron con el proyecto de construcción del nuevo complejo petroquímico con una inversión inicial estimada en 2.500 millones de dólares. Este acuerdo fue firmado en Cancún por los presidentes Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil y de México Felipe Calderón al terminar el Foro Estratégico Empresarial México-Brasil. Días después ya se anunciaba la colocación de la primera piedra del proyecto Etileno 21 en el municipio de Nanchital, obra que auguraba una gran cantidad de empleos y una importante derrama económica para la región sur de Veracruz. Un contrato por 20 años de suministro de etano asignado por Pemex después de una subasta que permitió lograrse las condiciones para que se pudiera hacer una inversión de esa magnitud. Después de cinco años de trabajo en donde participaron más de 26.000 personas en su mayoría del estado de Veracruz, por fin se concluyó la obra más importante de América Latina, con una inversión total de 5.200 millones de dólares, cuya constructora fue el consorcio formado por Tecnip, Odebrecht e Icaflúor. Durante este periodo se construyó el Cracker de Etileno, que cuenta con dos plantas de polietileno de alta densidad de 350 y 400 mil toneladas anuales, mientras que la planta de polietileno de baja densidad tiene una capacidad de 300 toneladas anuales. Previo al evento de inauguración, el director general de Braskem y DESA, Roberto Bischoff, ofreció una rueda de prensa ante los medios de comunicación, en donde dio a conocer que la sustitución de importaciones y generación de exportaciones tendrán un impacto en la balanza de divisas de 1.500 a 2.000 millones de dólares por año. Asociarnos a los clientes mexicanos, en especial en la construcción de la competitividad del negocio, de su negocio, y contribuir para desarrollar la cadena de transformación plástica en México. Eso es un gran reto ahora. A partir de ahora, Braskem y DESA tiene como meta producir más de un millón de toneladas de polietileno de alta y baja densidad anualmente, y el contrato con Pemex tiene una vigencia de 20 años. Y aunque desde abril comenzó a operar una de las plantas, apenas comienza a trabajar a su máxima capacidad. En las imágenes Rodolfo de la Cruz, Fluvio César Martínez, más noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!